Las verdades detrás de la propuesta de Iván Duque de reformar la justicia en Colombia Es uno de los principales cambios que pretende hacer el candidato del Centro Democrático en una eventual llegada a la Casa de Nariño Sin embargo, la iniciativa ha recibido críticas de otros candidatos, especialmente, de Humberto de la Calle Lo que propone Duque fue analizado por el portal Colombia Chec, una plataforma digital abierta y colaborativa basada en la técnica de comprobación de hechos y datos Se trata de un proyecto periodístico, independiente de las tensiones comerciales y políticas inherentes a la empresa privada Para este portal llamó la atención el hecho de que Duque y de la Calle se han cruzado en discusiones durante los debates presidenciales por la reforma a la justicia que propone el candidato del uribismo Para De la Calle, el unificar las cortes en una sola, pondría en riesgo de desaparecer el recurso de tutela Recurso que tantos colombianos se ven obligados a usar en diferentes escenarios Pero, ¿qué tan cierto es lo que piensa de la Calle? Según Colombia Chec, Duque niega de manera fehaciente, querer acabar con la tutela Y, todo lo contrario, asegura que ha defendido este mecanismo y enfatiza en que fue él y su bancada quienes salvaron la tutela de ser debilitada por las disposiciones de la JEP Pero, la JEP limitaba la tutela y fue el centro democrático su salvador Cerrar interrogación.Ese portal recuerda que, a pesar de que Iván Duque sí defendió la tutela en el Senado El acto legislativo fue aprobado y fue la Corte Constitucional la que tumbó cierta parte del texto que ponía reglas adicionales a las tutelas contra la justicia especial Dicho de otra manera, Iván Duque quiere hacer parecer como obra suya, algo que fue obra de la Corte Constitucional, concluye Colombia Chec Dicho de la Corte Constitucional la Corte Constitucional la que tiene que ser ¡Gracias!